Buenas noches, una noche especial, ¿no? La de hoy. Sí. ¿Cómo la vives? Pues con mucha ilusión. Todos los años acompaño a EGEDA y a la organización de los premios Porqué y me hace mucha ilusión empezar el año con la primera gran fiesta del cine español. ¿Cómo has terminado el año? De maravilla, ha sido un año increíble. Parece, siempre lo digo, ha sido el mejor año de mi vida, pero es verdad. El 2016 lo fue y el 2017 lo ha vuelto a ser. Así que muy feliz. Ojalá este 2018 también lo sea. Muy contento. Personal y profesionalmente ha sido un año para marcar. El hombre siempre va a estar vinculado a Masterchef y el otro día nos sorprendió ver a una pequeñuela que lleva tu sangre y que además lo hace muy bien. ¿Cómo te ha gustado verla? Muchísimo, muchísimo. Ya sabéis que Masterchef está grabado, yo ya sabía todo lo que sucedía y lo había vivido con ella y con mi familia en la intimidad durante toda la grabación. Y el otro día, pues sí que también quise darle la enhorabuena a las redes sociales, que no acostumbró a hacerlo. Con lo bien que se te dan los niños, ¿no te apetece tener un mini Miguel Angito por ahí? Lo primero tiene que aparecer la persona y es una decisión muy importante en la vida que supongo que llegará, pero no sé cuándo. ¿Todavía no están tus planes? De momento, ahora mismo no. Voy a preguntar por una cosa que nunca te preguntamos, es por amor, Miguel Ángel. ¿Todavía no ha llegado? ¿Va a ser este 2018 que te veamos con pareja? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Que me veáis o que no me veáis, que llegue, porque intentaré llevarlo en la máxima discusión posible. Yo lo siento mucho, lo siento mucho, claro que sí. Y también el tiempo material que uno tiene influye mucho en estas cosas y por suerte no paro de trabajar y hay poco tiempo para dedicarle a la voz. Muchas gracias Miguel Ángel, disfrútalo, disfruta la gala. Gracias. Chao.